Hoy vamos a aprender una estrategia nueva para la multiplicación. Vamos a aprender a usar arreglos o modelos de área. Es lo mismo. Esta estrategia es muy importante porque la vas a usar para multiplicación, división y otras cosas que hacemos en tercer grado. Y van a usarlo en cuarto grado y hasta en quinto grado un poco. Entonces es muy importante aprender esta estrategia. Hay dos palabras de vocabulario que necesitamos repasar para entender esta estrategia. La primera palabra es fila. Yo sé que saben que es una fila. Pero fila se refiere cuando ponemos algo en una línea que va hacia la izquierda y la derecha. La otra palabra es columna. Y yo sé que ya hablamos otra vez sobre columna. Columna es como fila, pero la línea de cosas va hacia arriba y hacia abajo. Vamos a usar estas dos ideas para construir arreglos o modelos de área. Voy a mostrarles un ejemplo. Si yo tengo tres por cuatro, voy a dibujar un arreglo para resolverlo. Uno, dos, tres. Y voy a repetir mi tres cuatro veces. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Así pueden ver que tengo tres, cuatro veces. El modelo de área, nuestro total está adentro de la caja que formamos. Y podemos contar. Tres, seis, nueve, doce. Así que tres por cuatro es doce. Vamos a ver otro ejemplo y luego ustedes lo van a hacer. Mi siguiente ejemplo es cuatro por cuatro. Entonces voy a tener cuatro filas y cuatro columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Entonces tengo cuatro arriba y cuatro hacia abajo y lo puedo multiplicar para ver mi total. Lo que me gusta de arreglos es que puedes usar contar por o otra estrategia. Por ejemplo, cuatro, ocho, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Cuatro por cuatro es dieciséis. Voy a darles un problema de multiplicación. Vas a poner pausa y dibujar un arreglo y luego mira para ver. Tu primer trabajo es tres por cinco. Pon pausa y dibuja el arreglo. ¿Ya tienes tu arreglo? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cinco veces. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Y yo sé que es más fácil contar por cinco que tres. Entonces, en vez de contar mis tres, yo voy a contar cinco, diez, quince. Tres por cinco es quince. Vamos a hacer dos problemas más para hoy. Tu siguiente problema es siete por seis. Pon pausa y luego mira a ver si lo haces bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y seis veces. Es importante dibujar tus círculos en buenas líneas para contar bien. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Y seis veces. Entonces, tenemos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el total está en el medio. Y podemos contar de diferentes maneras. Podemos contar por siete. Podemos contar por seis. Oh, yo sé que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo quiero contar por cinco esta vez. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Lo bueno de hacer un arreglo es que puedes contar de diferentes maneras. Seis por siete es cuarenta y dos. Una práctica más para hoy. Y tu práctica ahora es ocho por cuatro. Pon pausa para resolver el problema. Y luego, mira. Ahí ya tengo ocho. ¿Cuántas veces voy a repetir mi ocho? Cuatro veces. Ahí está mi ocho por. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Sí, que yo voy a hacer así. Cuatro, ocho, doce, dieciséis. Estoy contando grupos de cuatro. O más cuatro cada vez. Veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos. Ocho por cuatro es treinta y dos. Ocho por cuatro, veinticuatro, 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 Gracias.